Que te vas, levántate, que la alegría viene de aquel Que te dio la salvación, su amor es nuestro motor Y ahora yo, tengo ganas de cantar, ganas de celebrar Porque soy feliz, tengo la felicidad, no me puedo aguantar Lo tengo que cantar, que su amor a mí me da libertad Es que él es diferente, Jesús es para la gente En el valle de sombra de muerte, ando con el león rugiente Tu amor, a mí me rescató, y ahora yo tengo una nueva canción Tu amor, a mí me perdonó, y ahora yo tengo una nueva canción Tu amor, me rescató, y ahora yo tengo una nueva canción Emanuel, el único ser, quien puede ser y será Él es el rey, no se compara, su misericordia jamás fue igualada Tu sangre me satisfizo, gracias a Jesús por tu sacrificio Mucho elasticazo, el cupido estrapasado Somos la novia y tú el amado, tú amordado Con tu sangre fuimos lavados, y tú fuiste castigado Sin tú haber pecado, yo fui comprado, eres mi apoderado Dios con nosotros, bajo su manto, ese Espíritu Santo de nuestro lado No es sencillo, es complicado, con fallas fui amado Es que Él es diferente, Jesús es para la gente En el valle de sombra de muerte, ando con el león rugiente Tu amor, a mí me rescató, y ahora yo tengo una nueva canción Tu amor, a mí me perdonó, y ahora yo tengo una nueva canción Tu amor, a mí me rescató, y ahora yo tengo una nueva canción Eury, me rescató, J-O-R-G Yeah